¡A la pista! Tiene dinero en un taratito de cuero, en un taratito de cuero ¡Eso Edwin! ¡Eso Edwin! ¡A verla, muévelo! Y con este dinero que tengo, que tengo, voy a comprar una chiva Con este dinero que tengo, que tengo, voy a comprar una chiva Compré una chiva y compré un chivero, todavía me sobra dinero Compré una chiva y compré un chivero, todavía me sobra dinero ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la matación! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la matación! ¡Lucero! ¡Ralo! ¡Ya se aborda! ¡Qué bonita ya que cita! ¡Qué bonita ya que cita! Para que te vaya conmigo, para que te vaya conmigo El lindito no lo quiere, el lindito no lo quiere porque no tiene dinero Porque no tiene dinero, pero sí tiene dinero Pero sí tiene dinero, pero sí tiene dinero En un taratito de cuero, en un taratito de cuero ¡Guyro, güiro! ¡Dale, güirito! ¡Dale, güirito! Y con este dinero que tengo, que tengo, voy a comprar una chiva Con este dinero que tengo, que tengo, voy a comprar una chiva Compré una chiva y compré un chivero, todavía me sobra dinero Compré una chiva y compré un chivero, todavía me sobra dinero A la luz, a la luz, a la luz, a la manachó A la luz, a la luz, a la manachó Y gástate el tacón, que se quiebre el tacón de las zapatillas Ah, no trajeron, es campo, es tierra Agábatelo, como quieres el buen filmo, ya casi ya pasó ¡Échale! ¡Áganos, Dino, Dicen! ¡Éres muy bonita, chiquita! No voy a negarle lo cariño Pero cuando pasas contigo, se te nota de igual Se te nota de igual, se te nota de igual ¡Sí que ya te parece, cariño! Pero para que algo más chiquita, yo también la pico ¡Desde cuándo que no! ¡Desde cuándo que sí, que sí, que no, que no! ¡Desde cuándo que no! ¡Desde cuándo que sí, que sí, que no, que no! La picaré, no la picaré 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 ¡Epa! ¡Y de ver! ¡Gózalo! ¡Gózalo! La raza de tres palos, guerreros Eres muy bonita, chiquita No vayas a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Este no está de goa Yo quiero explicarme en mi vida Que yo tengo este cariño Pero para con la musiquita Yo también lo pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí Que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré 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 ¡Y arriba las mujeres cabronas! Como siempre te mando el saludo a ti mujer Tú que luchas en la vida Tú que dejaste encargada la bendición con la suegra ¡Veja! ¡Vale que chisme! ¡Arriba las cabronas! ¡Vale! ¡Hey! ¡Un, dos, tres! El carretero se va Ya se va para esta llula El carretero no va Porque le falta una jula Y el carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le falta no voy Y el carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le falta no voy Y el carretero se va para los reyes 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 Morrer